Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hyundai NPX1 y como dice que el título de Yoniq 5 más salvaje empieza a pedir pistas bueno, como sabemos es más musculoso y agresivo y este Yoniq 5 de competición ya pone a todo el mundo los dientes largos rumbo a la nueva versión 2024 del Tokio Autosalón y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Hyundai Yoniq 5N está haciendo el último año, en el reciente año el mejor ejemplo de la estrategia de la filial deportiva de Hyundai N de cara a los años siguientes y bueno, un coche que incluso como se supuso hace un mes en el llamado Festival N celebrado en Corea del Sur o sea, donde está domiciliado precisamente el cuartel general de esta automotriz multinacional tendrá su propia versión de circuito y competición monomarca incluida presentada en aquel entonces ya con la imagen de un agresivo y musculoso Yoniq 5N de pista y bueno, no se sabe si se está ante el mismo automóvil pero por el momento Hyundai sorprende en pleno mes de enero con un sugerente videoteaser en el canal de YouTube de la filial N de Hyundai que deja ver precisamente un Yoniq 5N bastante agresivo saliendo a la sombra bajo el nombre de NPX1 y bueno, así se puede ver un apartado aerodinámico brutal con un enorme splitter frontal un buen alerón posterior y difusor pronunciados pasos ruedas que no ocultan unas vías bastante ensanchadas y bueno, poco más se sabe por el momento de este coche aunque si se atiende lo anotado cuando se habló por primera vez de la Yoniq 5N1 Cap se estaría de un Yoniq 5N que perdió tan solo 250 kilos respecto al Yoniq 5N de ciudad gracias a una sección interior de competición reducida al mínimo y con ventanillas traseras hechas con policarbonato y que aparte de eso incorpora una suspensión ajustable que rebaja la altura de la carrocería hasta tener 71 milímetros y bueno, todo ello junto con unas llantas que son 18 pulgadas con neumáticos Sleek 280 680 R18 junto a pinzas de frenos frontales de 6 pistones y posteriores de 4 pistones y bueno, también posee un gato hidráulico y una jaula antivuelco homologada por la FIA entre otros añadidos y bueno sea como fuere no se tardará mucho en conocerlo ya que la marca automotriz multinacional coreana Hyundai promete mostrarlo con todo detalle el próximo viernes 12 de enero en el Tokyo Auto Salon 2024 que ya está casi listo para ser inaugurado y bueno, se espera que su desarrollo se extienda hasta finales de este mismo mes para por fin estrenarlo en la pista en la nueva N1 Cup de Hyundai que va a comenzar en mayo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao